Talia cumplió 47 años el mes pasado, y no solo festejó con una piñata vestida como ella en el me oyen, me escuchan challenge. La esposa de Tommy Motto la dio de qué hablar cuando reveló cuánto costó la falda con la que suben las fotos de su celebración. El conjunto que cautivó a muchos en redes sociales es de la firma italiana Versace, y según la revista Ola, su precio oscila entre los 197,722 pesos. Ad Choices Advertising Real Invented by Teads con una construcción de cera y encaje de flores bordado, la falca de Talia le sentó muy bien, dijeron sus seguidores, ¿tú qué opinas? Ver más, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!